Más información www.mesmerism.info Bueno, estimados amigos, después de una calidad de pesca voy a Don Berna a preparar un rico sopón de pescadito va. Ponga así. Esa clase de pescado pululo abunda en este sector va Don Berna. Este pescado lo trajeron de allá de otro país, dicen. Es que el problema dice un señor que estuvo platicando con nosotros es que ese pescado a la gente no le gusta. A ver por qué será va. Dicen que es una gran medicina. Es vitamina para la vista. Dicen que un viejito le decía a unos pescadores va. Que cuando agarrara pululo que se los traiera, que se los compraba. Si. Y dice que la viejita estaba oyendo y le decía con el ojo que no, que no. Dicen que tiene una gran vitamina. No quería pululo. No, porque dice que no le dejaba dormir el viejito cuando bebía sopa de pululo. Ah vaya. Era cosa seria el viejito entonces va. Si. Vaya, como pueden ver que hiciste los pescados vio. Otra vez. Ya. Ya aquí tenemos ya para el sopón. Miren amigos. Lo que agarramos. Ya gracias a Dios ya lo lavamos. Ya está todo limpito. Ya solo de preparar el sopón. Gracias a Don Berna ahí que se inventó la estrategia de pesca. Y ya está. Ya estuvo. Uhuh. Ahí ponélo. tenemos alcapate, espinaca, tenemos consomé, sal, tomate, achiote y también espinaca y las soperas que no pueden faltar y el pescado voy a preparar yo esto para echarlo ahí de una vez rodajeadito verdad te vuelvo me lo voy a hacer llorar una vez estaba picando cebolla casi llorarme te hizo llorar no no te vamos a echar dos chiles y los grandes chiles, chiles verdes no sé qué clase de chiles es pero pica para que es picante la sopa vamos a empezar a comer y ya está ya solo para echarle la sopa bueno le vamos a agregar el pescado ya el agua está caliente échelos rápido porque si no se van a cocer unos más que otros se van a cocer unos más que otros no se van a cocer unos más que otros no hay que no la sal ahí está, echárselo voy a traerte el consomé, la sal y el achiote echale también el consomé va si de todo le vas a echar un poquito le echó si sale, echale destaparlo mejor no, para que no le caiga mucho ya de consomé dale más dale más dale más dale más dale más y es don Berna que va a rebalsar fíjese pero le podemos sacar un poco con una una cumba después le echamos la chupa porque vamos a ver así de achiote si así si se ve bueno si se ve bueno hay que sacarle agua así fuerte eso faltaba ah si falta eso miren este ya sopa y después ya le echaron sal no? si ya tiene si las hojas vamos a moversarlas con agua trae el tren ajá ay ay ya estuvo va a caer mucho al lado ya está rebalsándose toda la sopa es que yo les dije que mucha agua le habían echado pero como ustedes no es en casa se la echaron de regreso mira si ya se cayó no ya estuvo ya se caí todito el condimento va se cayó digamos que esto ya está el problema es que como como no no y con que lo vamos a bajar no no mas que la con solo que le haya sacado la leña no hay necesidad de bajarla no va le echamos agua las tortillas las vamos a calentar si las tortillas ahí ya está ya ya está esto ya pequeñas galetas de pescado miren que sopita ahora podemos calentar la tortilla como pueden ver ahí está el sopón de pescado ya sólo de tostar la tortilla va a dombernos si ya sólo de tostar la tortilla si 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 Vamos a cargar La hoja para que no se detiene Este como es pescado pequeño Pásame la otra Don Bern Miren Mejor porque queda mas cocido Ya estuvo te vas a quemar La otra Que pica Va Doljo Por aqui estan las tortillas Que la van a quemar Mato Aqui hay toda abella Como quedo? Esta bueno Le agarro el chile? Si Si calamillo Vieras el tremedor como estan? Bien equipado Don Bern Ni va a dormir la viejita dijo el maestro Jajajaja Jajajaja Miren llove Como estoy No tostaste tortillas Doljo? No Alli estan A ellos no les gusta tortillas con sopa Pome tortillas 5 gramas No Quedo bueno Don Bernan Dale yo tambien Pero lo que pasa tenemos un problema Porque no podemos tomar sopa con el trin No trajimos cuchara No pero es que ahi parejo son soperitas Por mi no Todavia sobro Todavia sobro No este pescado Ya estaba deshaciendo blandita hasta la cola ya No No Gracias por ver el video.